Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a abordar el tema de la justicia penal en casos de violencia sexual en agravio de menores de edad. Empezaremos por abordar la problemática que, de acuerdo al Observatorio de la Criminalidad, sabemos que tenemos un registro de denuncias anual de más de 20 mil casos, de los cuales 90% tienen como víctimas a mujeres entre 13 y 17 años de edad mayormente. El 100% de denunciados es hombre, el 40% de ellos pertenece al entorno familiar de la propia víctima y es importante señalar que, contrariamente a lo que se piensa, los agresores no presentan necesariamente psicopatías. Los lugares donde se llevan a cabo estos delitos con mayor frecuencia son en la vivienda del imputado, en la vivienda de la víctima o en una vivienda que ambos comparten. Otra cifra que es importante resaltar es la que recientemente ha compartido el presidente del Poder Judicial, Duberli Rodríguez, que ha señalado que durante el 2017 la Corte Suprema, las salas penales, han ratificado 406 condenas y han ratificado también 60 cadenas perpetuas. Lo que preocupa y lo que es necesario conocer es cuál es la cantidad de casos de esos 20 mil que se han denunciado, que se denuncian por año, que son absueltos, cuyos agresores son absueltos. ¿Y cuáles son esos criterios que se están utilizando y que devienen en muchos de estos casos en impunidad o en subcriminalización? Vamos a referirnos a subcriminalización como la situación por la cual se imponen penas mínimas que atentan contra la proporcionalidad, contra el principio de proporcionalidad de estos casos. Cuando hablamos de criterios para la impunidad o para la subcriminalización de los delitos sexuales contra menores, encontramos casos como el recurso de nulidad 3303-2015, en el que se absuelve a un agresor, a un imputado, de espaldas al acuerdo plenario 1-2011, que sobre retractación de las víctimas establece una serie de criterios de análisis por los cuales no se puede aceptar de entrada, ¿no?, una retractación. En este caso, la menor agraviada, en su primera declaración señala que ha sido forzada por parte del imputado y en su pericia psicológica niega los hechos. Este imputado, como ya he señalado, resulta absuelto sin aplicar ninguno de los criterios que la propia Corte Suprema en el 2011 había establecido como necesarios para la valoración de esta retractación de las agraviadas. Otro caso es el de recurso de nulidad 415 del 2015, en el que, en un caso que en abstracto merecería una pena de 30 a 35 años, se reduce a 4 años. El supuesto, los hechos que en este caso se presentan son de un imputado que fue criado por la abuela y siempre vivió en Cerro de Pasco. Considerando esta situación del imputado y además que él, este imputado, negaba haber tenido relaciones sexuales con menores de edad porque él señalaba que consideraba menores de edad a personas de 5 a 7 años, pues se alegaba que el imputado estaba inocente del cargo de violación contra la libertad sexual de una menor de 13 años. Este imputado entendía que una menor de 13 años podía consentir válidamente una relación sexual. La menor señala también que fue forzada, o sea, que hubo violencia para cometer el acto de violación sexual y la Corte Suprema reduce esta pena, ¿no? Considerando adicionalmente que era un imputado joven de entre 18 y 21 años y por eso se le podía aplicar la responsabilidad restringida por la edad. Un tercer caso es de trata de personas contra una menor de edad también, en el que la Sala Permanente de la Corte Suprema absuelve a una imputada señalando que no se podía acreditar los fines de explotación sexual laboral, pues la propia agraviada había señalado que la imputada le sugirió tener sexo con clientes solo una vez. Y además, por considerar que la actividad de hacer beber a los clientes no era agotadora, lo que considera un requisito para calificar un acto como de explotación laboral. Otro caso que terminó en impunidad. Un último caso que quiero compartir para ejemplificar estos criterios por los cuales prima la impunidad o la subcriminalización es el de seducción. El delito de seducción se da contra menores de 14 a 18, a menos de 18 años y según criterio de la Corte Suprema no debe haber la finalidad de conseguir el consentimiento de la víctima, sino solo facilitar la realización del acceso carnal. Cuando para estos casos, para todos los casos de violencia sexual, atentados contra la libertad o la indemnidad, sobre todo atentados contra la libertad sexual, hay que considerar el consentimiento. Cuando se trata de atentados contra la indemnidad sexual, el consentimiento no es relevante, no es válido, por lo tanto no es un elemento que haya que acreditar o no en el marco de la investigación, y menos de la condena. Entonces, esta impunidad y subcriminalización es la que está dando un mensaje de incapacidad del Estado de perseguir estos delitos. Por lo tanto, afecta directamente el deber de prevención. El derecho penal está hecho también para prevenir la nueva ocurrencia de delitos. Entonces, si el sistema de justicia falla en la impartición de justicia en la condena debida y proporcional de estos hechos según su gravedad, pues no hay ese mensaje dirigido a la sociedad y dirigido a quienes potencialmente pueden cometer estos delitos. El Estado entonces falla en su deber de prevenir nuevos casos de violencia sexual, que luego las autoridades lamentan cuando pudieron evitarlas. Sostenemos además que lo que tienen en común estos criterios es que se trata de estereotipos de género que responsabilizan a las víctimas y a sus, cuando se trata de menores de edad, a las personas que están encargadas de su cuidado de estos hechos, en lugar de, pues, concentrar la investigación y el análisis de los hechos respecto de la conducta del agresor, del denunciado, quien es responsable de los hechos que ha cometido. Entonces, sostenemos que, pues, hay que mejorar la justicia que se imparten a estos casos abordando cuatro aspectos importantes. El primero es el perfil idóneo del magistrado o magistrada encargado de conocer y resolver estos casos. En segundo lugar, promover un proceso penal libre de discriminación. En tercer lugar, también una valoración de las pruebas, sin discriminación, la valoración de las pruebas requiere una serie de reglas, las reglas de la ciencia, las reglas de la lógica y las de la experiencia. Muchas veces los sentidos comunes plagados de estereotipos de género que muchas veces con los que somos formados, ¿no?, socialmente, pues, se filtran como reglas de la experiencia. Por eso es que hay que cambiar esos sentidos comunes, ¿no?, y adecuarlos al respeto de los derechos fundamentales e ir dejando también de lado, pues, conceptos que el Código Penal todavía presenta, como por ejemplo, el pudor o las conductas obscenas, ¿no? Tenemos que tener claro que estas conductas atacan directamente tanto la libertad sexual en caso de mujeres mayores de 14 años, como la indemnidad sexual en caso de menores. Un último punto que es necesario abordar para asegurar la justicia en estos casos es la asistencia y defensa gratuita e idónea, ¿no?, para las víctimas. Cuando hablamos de un perfil idóneo del magistrado o magistrada que conoce estos casos, que los resuelve, pues, hablamos de la necesidad de una formación en género, ¿no?, por el cual se pueda transmitir no solamente todo el marco jurídico ya desarrollado por instancias de protección de derechos humanos especializadas en la violencia de género, ¿no?, como son, por ejemplo, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, que vigila el cumplimiento de tratados como la Convención para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, más conocida como Belén do Pará, sino también, desde el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que también ha desarrollado importantes estándares de acceso a justicia de víctimas de violencia de género. También desde Sociedad Civil se ha propuesto que, para alcanzar este perfil idóneo del magistrado o la magistrada, se establezca como un incentivo para que los magistrados puedan acceder a esta formación en género, pues, una bonificación en el puntaje de sus calificaciones en la ratificación, en el acceso o ascenso en el nombramiento para ser jueces, juezas o fiscales, ¿no? Un tercer punto es el de la guía con criterios de evaluación de género para el proceso de ratificación acceso o ascenso de magistrados y magistradas en instituciones del Sistema Justicia, como el Ministerio Público y el Poder Judicial. Respecto del segundo aspecto, que tiene que ver con la promoción, el fomento de un proceso penal sin discriminación, ¿no? Las condiciones en las que incidimos para que la justicia se mejore en este aspecto es la implementación de cámaras GESEL y salas de entrevista única, con todas las condiciones que, pues, debe comprender este mecanismo para la atención de víctimas, ¿no? La cámara GESEL o la sala de entrevista única es una forma de evitar la revictimización de las agraviadas, ¿no? Porque toma la declaración de forma única la primera vez que la da, se registra en un video y además cuenta con personal especializado en la toma de esta declaración. Quien va a tomar la declaración, entonces, es un psicólogo que va a tomar las preguntas que el fiscal o la defensa del imputado le hagan llegar. De la mejor forma, por supuesto, en relación al impacto, considerando el impacto que la víctima ha sufrido por el propio delito sexual. Otro aspecto importante y necesario de implementar es el protocolo de actuación conjunta para la intervención intersectorial articulada para erradicar la violencia contra las mujeres. Este protocolo ya está previsto en la Ley 30364 aprobada en noviembre del 2015. Este protocolo es un instrumento que sirve para tener claridad respecto de las competencias y funciones que a cada institución, tanto del sistema de justicia, tanto de salud como a nivel penitenciario incluso, pues tienen que asumir con el fin de que las víctimas puedan tener una atención debida desde el inicio, desde la denuncia hasta su recuperación. Es necesario también contar con un protocolo específico para zonas rurales, ¿no? Donde la realidad es también particular y es necesario adecuar, pues, todo este procedimiento a los desafíos, a las dificultades que se presentan a nivel principalmente geográfico y a nivel del idioma, ¿no?, en zonas rurales. El otro punto importante para la promoción de un proceso penal sin discriminación es el mecanismo institucional para transversalizar el enfoque de género en el poder judicial. Es necesario que, pues, todas estas medidas sean institucionalizadas y que haya una instancia en el poder judicial que pueda vigilar y promover estas medidas. El siguiente punto es el de el derecho de las niñas, adolescentes y mujeres adultas a la entrevista única. Este derecho ha sido ya reconocido y ha sido aprobado, digamos, en el marco de las normas conexas a la ley 33.6.4. En particular, el acuerdo plenario 5.2016 ya ha reconocido el derecho de las víctimas, pues, a que no se les tome reiteradas declaraciones, sino que haya una entrevista única, la primera que se le va a tomar, que sea lo más exhaustiva, completa posible, de modo que a nivel de juicio oral ya la víctima no tiene que regresar a declarar. Muchas veces, pues, en el proceso de recuperación de las víctimas luego de un evento traumático como es el de violencia sexual, pues, es, le afecta en su proceso de recuperación el hecho de regresar a declarar y hablar, a recordar, ¿no?, estos hechos traumáticos. Entonces, es importante que esto se implemente. Ya está aprobado, ya es norma desde la ley 33.6.4, desde el acuerdo plenario 5.2016 y lo que hace falta es solo que se cumpla. En el caso del acuerdo plenario sobre proporcionalidad de las penas y perspectiva de género en caso de violencia contra las mujeres, es necesario que se consideren criterios para no reducir las penas por la aplicación indiscriminada de figuras, como, por ejemplo, la confesión sincera sumada a la terminación o conclusión anticipada, ¿no? La confesión sincera muchas veces es concedida a la ligera cuando el imputado acepta los cargos después de, primero, en contextos de flagrancia, cuando ya no es relevante la confesión sincera, ¿no? O cuando ya, pues, la investigación ha hecho evidente que el imputado es el agresor y se anima, pues, a aceptar los cargos, ¿no? Ahí ya no hay confesión sincera porque ya no es necesaria, ¿no? Ya la investigación había dado luces sobre los hechos. Entonces, no se aplica, o sea, a lo que va esta propuesta es a no aplicarse a la ligera estas figuras y que no devengan en una afectación al principio de proporcionalidad de las penas que siempre tiene que responder a la gravedad de los hechos denunciados. Se ha promovido también un acuerdo plenario para valorar la declaración única como prueba anticipada. Y es importante aquí reconocer que el Poder Judicial ha aprobado también en el marco de los acuerdos plenarios del 2016, en particular en el 5 de 2016, que la declaración única debe ser tomada como prueba anticipada y no sólo como prueba preconstituida, que es lo que decía la ley 33.364, cuando se trata de víctimas adultas. Para todas ahora menores y adultas, la declaración única debe tomarse como prueba anticipada por tratarse de una prueba personal, dice la Corte Suprema. Es más, muchas veces para la toma de... o para cualquier actuación de prueba anticipada era necesaria la presencia del juez. En este caso, la declaración única, en la medida que sea registrada de manera audiovisual, ya no va a requerir de manera indispensable la presencia del juez o jueza de investigación preparatoria. Otro aspecto para la valoración de las pruebas sin discriminación es la constitución de la declaración única como prueba anticipada, pero en un protocolo, de manera que cada institución sepa qué hacer. La policía sabrá que en cuanto llega un caso de violencia sexual, no tiene que escuchar toda la... ni tiene que registrar todo el relato de los hechos, sino que inmediatamente tendrá que llamar a la Fiscalía. La Fiscalía sabrá, a través de este protocolo que articula a las diferentes instancias del sistema de justicia, sabrá que tiene que poner en conocimiento inmediato del juez o jueza de investigación preparatoria la solicitud, el requerimiento de la toma de declaración como prueba anticipada. El juez sabrá que no se podrá negar, que no es una consulta, sino que se pone en conocimiento suyo para que vele por las garantías de la víctima, ¿no? Y del imputado. Y tendrá que observarse también desde, pues, el colegio de abogados o la defensa pública del Ministerio de Justicia, que también tiene que proporcionarse la... el derecho a la defensa, ¿no? Un defensor público o un defensor que escoja el... el imputado para que también esa garantía se vea cubierta y no se invalide la prueba anticipada. Luego también es importante la apreciación de la prueba en delitos sexuales con enfoque de género. Esto ya es algo que desde el 2011 ha sido reconocido por el Poder Judicial a través de su acuerdo plenario 1-2011, en el que, pues, brinda una serie de pautas de interpretación de casos de violencia sexual, como por ejemplo, que, pues, las víctimas no van a tener que ser cuestionadas, ¿no?, por su pasado sexual, por su vida social, para desacreditarlas en su denuncia, en su relato de imputación de un hecho de violencia sexual. Otro aspecto importante es que se establecen una serie de medidas de protección de la identidad de las víctimas, ¿no? No puede... no puede publicarse la identidad de una persona que denuncia hechos de violencia sexual. Entonces, la reserva de la identidad es una de las... una de las medidas de protección que ha... que ha establecido, pues, el acuerdo plenario 1-2011. De hecho, la reserva de la identidad es una de las medidas más... más cumplidas a nivel nacional, ¿no? Todavía el... el hecho del cuestionamiento de las víctimas es un punto que requiere de mayor difusión, de mayor conocimiento de magistrados y magistradas a nivel nacional para poder velar por qué así sea. En el... el Código Penal, en su artículo 15, establece la figura conocida como el error de comprensión culturalmente condicionado. Y sobre este punto, él... se ha visto una serie de sentencias y ejecutorias que han... que han dejado impunes casos en los que solamente por el hecho de alegar la procedencia, digamos, andina, amazónica del imputado o que el hecho haya sido cometido en un contexto comunitario, rural, pues, se ha pasado por alto que la víctima señala que ha sido violada, o ha sido tocada, digamos, ¿no? De acuerdo a lo que el Código Penal establece en su... en su tipo penal en el delito de actos contra el pudor, ¿no? En estos casos, el Acuerdo Plenario 1-2015 ha señalado en principio que ningún caso que haya sido cometido con violencia podría ser pasado por una... por un hecho que se cometió con error de comprensión culturalmente condicionado. Y además también que ningún caso sea con violencia... ningún caso que no sea con violencia, pues podría ser pasado tampoco por el error de comprensión culturalmente condicionado si no existiera una pericia antropológica. Además también se debe contar con una pericia psicológica que nos dé cuenta del nivel de impacto y el... el consentimiento de las víctimas, ¿no? La presencia de consentimiento o no de las víctimas. Y cuando hablamos de consentimiento hablamos de mayores de 14 años. Menores de 14 años hay que... el Acuerdo Plenario dice hay que aplicar el enfoque de género y hay que aplicar además también el interés superior del niño y la niña. No se puede pasar por alto hechos de violencia sexual o basados en la costumbre o en la cultura, ¿no? Como por ejemplo, cuando por negociaciones entre familias un hecho de violencia sexual puede terminar un rapto o en la entrega de una menor a una familia de la comunidad, ¿no? Estas prácticas deben ser erradicadas en protección de las menores. Otra... otra medida importante es la calificación jurídica de la violencia contra las mujeres cuando se trata de tentativa de feminicidio, ¿no? El Acuerdo Plenario 5... perdón, 1-2016, recientemente aprobado también por la Corte Suprema, ha señalado que el dolo de feminicidio es el que hay que reconocer en hechos de violencia sexual o de... perdón, de violencia física que podría ser... que podría... en la que podría resultar un delito sexual, ¿no? Hay que identificar que lo que está detrás es la intención de poner en riesgo la vida de una mujer, ¿no? De esa manera se identifica un caso que es realmente grave, ¿no? Cuando ha sido... cuando la víctima se pone en riesgo de ser asesinada, incluso en contextos de delitos sexuales, ¿no? Entonces, allí hay que ver qué tan... el nivel de intensidad del ataque, hay que ver la zona del cuerpo de la agraviada que, pues, ha sido atacado, porque de acuerdo a esos criterios se verá cuál es el nivel de riesgo o de potencialidad feminicida que tiene el ataque incluso sexual. Es importante contar con un observatorio nacional y regional, porque hemos... yo comentando una serie de acuerdos plenarios, ¿no? Que no son conocidos suficientemente por operadores y operadoras que deberían conocerlos y aplicarlos. Entonces, el observatorio que se debe promover, que debe existir, es de una serie de estándares como los que brindan los acuerdos plenarios y también, ¿por qué no?, de nuevas sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, ¿no?, que nos dan pautas, con cada caso que resuelven, nos dan nuevas pautas para la mejor administración de justicia en casos de violaciones de derechos humanos en general, pero en particular también dependiendo de casos que se presentan, como por ejemplo recientemente el caso Jota, el caso Espinoza González, ¿no?, pues nos dan pautas de cómo tratar los casos de violencia sexual en el sistema de justicia. Un último aspecto importante, necesario de abordar es el de la asistencia y defensa gratuita de las víctimas. Sin este derecho reconocido y además brindado de manera efectiva por el Estado a las víctimas, se quedan sin la posibilidad de participar o incluso participando sin la posibilidad de que se le garanticen sus derechos en el marco de la investigación o el proceso, ¿no? Quien debe asegurar que las víctimas puedan acudir, por ejemplo, a la Cámara GESEL para que se le tome su declaración única, pues debería ser la unidad de víctimas y testigos que necesita ser fortalecida, que depende del Ministerio Público y requiere, como en el caso también de la propia Cámara GESEL, ¿no?, el personal de la Cámara GESEL, el personal de la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos, requieren de un mayor presupuesto para que se cubran mayores turnos y se pueda atender a las víctimas en cuanto son agredidas, ¿no? Muchas veces los delitos sexuales se cometen los fines de semana, se cometen en la madrugada y entonces hay que poder brindar estos servicios que son los únicos que podrían garantizar acceso a justicia a las víctimas, ¿no? Otra medida para fortalecer entonces es el presupuesto con el que deben contar estas instituciones para asegurar la debida atención y el debido funcionamiento de todo el aparato estatal, ¿no?, conforme a las leyes y conforme a las leyes que ya están previstas, que ya están aprobadas y conforme también a las obligaciones de debida diligencia reforzada. La debida diligencia reforzada es el estándar que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos que debe aplicar al abordaje de la violencia sexual, de la violencia de género. Por ejemplo, lo que el estándar establecido de acuerdo a la debida diligencia reforzada obliga a quienes son competentes, como la policía, por ejemplo, a que ante la puesta en conocimiento de una desaparición de una menor o de una mujer, conociendo el patrón de riesgo de violencia de género, de violencia sexual que vivimos las mujeres, las adolescentes, las niñas, pues se emprenda una búsqueda inmediata, de manera que incluso se pueda evitar un resultado fatal, una muerte, como se sostiene con el caso de tantas desaparecidas que lamentablemente cuyas pérdidas ahora lamentamos. Muchas veces la actuación inmediata de la policía puede evitar estos resultados. Así que una actuación con debida diligencia es aquella que nos va a asegurar la prevención de un resultado fatal o la prevención de nuevos hechos de violencia sexual contra menores y contra adultas también. Muchas gracias. Espero las preguntas o, si no, nos damos por concluido. Bueno, le damos solo una pregunta que es de Marisa Cárdenas. Nos dice, buenas noches, en el caso de las comisarías que tienen centro de emergencia mujer, ¿quién toma la declaración en caso de violencia sexual, de violación sexual de una menor? ¿La policía, la fiscal o el centro de emergencia mujer? En principio, ante una denuncia de violencia, de cualquier violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, en este caso vamos a enfocarnos en la sexual, tiene que ser tomada por el fiscal en el esquema previsto por la guía de sala de entrevista única y cámara GESEL. Entonces, una mujer adulta, una niña, pues tienen derecho a que su declaración sea tomada en cámara GESEL. Recibe la denuncia la autoridad que reciba a la que primero lleguen las víctimas. Eso es importante señalar. Muchas veces van a llegar a la policía, pero también pueden llegar al juzgado de familia o pueden llegar a la fiscalía penal, ¿no? Quien reciba a la víctima recibe la denuncia y llena una ficha de valoración del riesgo, ¿no? Todos estos casos de violencia de género, en particular la violencia sexual, mantienen un riesgo a las víctimas que es necesario atender y además también considerar, ¿no? De acuerdo a la ley 33.64, entonces hay que tomar la denuncia primero y luego hay que llenar la ficha de valoración del riesgo, lo cual pueden hacer cualquiera de las autoridades, policía, fiscalía o poder judicial, ¿no? Una vez recibida la denuncia, entonces, el fiscal va a iniciar lo que es la diligencia de toma de declaración de la víctima y va a solicitar al juez que puedan actuar la declaración como una prueba anticipada. Hemos dicho que la prueba anticipada, en principio, requeriría la presencia del juez o la jueza de investigación preparatoria, pero que no es necesario, según el Acuerdo Plenario 5.2016, en la medida que ya se toma un registro audiovisual de esta declaración. Lo que sí es indispensable es que esté presente el fiscal, el abogado defensor del imputado, los abogados, la abogada de defensa de la víctima, que puede ser del Centro de Emergencia de Mujeros, puede ser del Ministerio de Justicia, la defensa pública de víctimas, o puede ser una abogada particular, ¿no? Y la presencia del psicólogo que va a realizar las preguntas que le alcancen tanto el fiscal como defensa del imputado o de la víctima. Bueno, entonces, siendo todas las preguntas, les agradezco su atención y hasta una nueva oportunidad. Gracias. 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 Gracias.